¿Quién es el chico? ¿Sono shōnen wa dāle desu ka? Chico ¿Otokonoko? Chico 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 ¿Quién es el chico? ¿Sono shōnen wa dāle desu ka? ¿Quién es el chico? ¿Quién es el chico? ¿Quién es el chico? ¿Quién es el chico? ¿Sono shōnen wa dāle desu ka? ¿Quién es el chico? ¿Quién es el chico? ¿Quién es el chico? ¿Ana y Lee son amigas? Ana to Lee wa tomodachi desu Lee 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 Amigas Tomodachi Amigas 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 Ana y Lee son 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 amigas Ana es mexicana y Lee es china Ana es mexicana y Lee es chino. 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 Las dos son estudiantes. Ana es mexicana y Lee es chino. Ana es mexicana y Lee es chino. Ana es mexicana y Lee es chino. Las dos son estudiantes. Las dos son estudiantes. Karela wa futari tomo gakusei desu. Las dos son estudiantes. Las dos son estudiantes. Las dos son estudiantes. Lee es chino. Lee, ¿eres amiga de esos jóvenes? Lee, ¿aなたはあの若者たちと友達ですか? Eres. Ha. Eres. 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 Amiga. Yuzin. Amiga. 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 Lee, ¿eres amiga de esos jóvenes? Lee, ¿eres amiga de esos jóvenes? Lee, ¿eres amiga de esos jóvenes? Sí, soy amiga de ellos. 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 ¿Quién es ese chico? ¿Se llama Manolo? ¿Quién es ese chico? Se llama Manolo? ¿Quién es ese chico? Se llama Manolo? ¿Quién es ese chico? ¿Se llama Manolo? Sí, él se llama Manolo. 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 ¿Quién es cubano? ¿Quién es cubano? ¿Quién es cubano? Es cubano? ¿Quién es cubano? ¿Quién es cubano? ¿Quién es cubano? ¿Quién es cubano? No, no es cubano. Es panameño. いいえ、彼はキューバ人ではありません。彼はパナマ人です。 パナメニョ パナマ語 パナメニョ パナメニョ ノ、ノエスクバノ、エスパナメニョ いいえ、彼はキューバ人ではありません。彼はパナマ人です。 ノ、ノエスクバノ、エスパナメニョ ノ、ノエスクバノ、エスパナメニョ いいえ、彼はキューバ人ではありません。彼はパナマ人です。 ノ、ノエスクバノ、エスパナメニョ 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 ノセリアマエルエナエスキハ? あのコノナマエはエレナじゃないの? Elena Chica 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 ¿No se llama Elena esa chica? 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 No, no se llama Elena. Ella es Susana No, no se llama Elena. Ella es Susana No, no se llama Elena. Ella es Susana. No, no se llama Elena. Ella es Susana. いいえ、彼女の名前はエレナではありません。こちらはスザンナです。 No, no se llama Elena. Ella es Susana. No, no se llama Elena. Ella es Susana. No, no se llama Elena. Ella es Susana. Son novios? 彼らは付き合っていますか? 彼らは付き合っていますか? Nobios. カップル. Nobios. 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 Son novios? Son novios? 彼らは付き合っていますか? Son novios? Son novios? Son novios? 彼らは付き合っていますか? Son novios? Son novios? Son novios? ¿Quién es Elena y Manolo? 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 ¿Qué va? Solo son amigos. ¡Tonでもない! ¡Karela wa tada no tomo dati desu! va ¡Ikimasu! va 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 solo no mi solo 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 ¿Qué va? Solo son amigos. ¿Qué va? Solo son amigos. ¡Tonでもない! ¡Karela wa tada no tomo dati desu! ¿Qué va? Solo son amigos. ¿Qué va? Solo son amigos. ¿Qué va? Solo son amigos. ¡Tonでもない! ¡Karela wa tada no tomo dati desu! ¿Qué va? Solo son amigos. ¿Qué va? Solo son amigos. Que va, solo son amigos.